Tras seis días irregular en la recolección de desechos sólidos, la Alcaldía de San Salvador desplegó 70 camiones recolectores en sus seis distritos. También le hemos sumado alrededor de 500 personas adicionales de otras áreas de la municipalidad, de las delegaciones distritales y de otras áreas que se han sumado también con equipos de desarrollo urbano, otros equipos alquilados, camiones de volteo alquilados. La comuna acusa a funcionarios del gobierno central de obstaculizar el servicio. En cuanto a los promotores de basura que han sido gestionados por ellos y la basura que han ido a tirar a las calles, la tiran en medio de la calle o hacen promotorios en lugares de altísima circulación para que la gente tenga un efecto visual dañino en contra de nuestra gestión. El alcalde Ernesto Mason aseguró que el centro de operaciones 5 de noviembre fue bloqueado por turbas del candidato Mario Durán, a través de sindicalistas dirigidos por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Vamos a resolverle a la gente, pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que esta gente, Rolando Castro y Mario Durán, les toque enfrentar la justicia por estas acciones nefastas que han hecho en contra de la gente y que sin duda van a seguir haciendo. El director de Sostentabilidad Ambiental de la Alcaldía detalló que entre los distritos más afectados por los promotorios de basura se encuentran San Jacinto, la Comunidad Santa Marta, la Cima 1 y 2, entre otros. Solo les pedimos al ministro de Trabajo y al candidato de Nuevas Ideas que no es esta la manera de generar un debate, no es esta la manera de querer ser alcalde. El viernes pasado, Mason adelantó que como alcaldía habían previsto solucionar el bloqueo y solventar los problemas de recolección de basura este fin de semana.